En esta oportunidad vamos a escuchar a David Beizaga, quien cuestiona las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional cuando dice que la prórroga de los magistrados es legal. No existe, no hay ninguna norma, ninguna ley que respalde esta prórroga de estos magistrados. También ha denunciado que hoy Lucho Arce está protegiendo la prórroga de estos magistrados. David Beizaga mencionó que a partir del día lunes empieza el bloqueo en todo Bolivia. También ha denunciado y rechaza que hoy Lucho Arce haya entregado el litio boliviano a los chinos sin la aprobación de los legisladores. Va a ser procesado por los delitos que viene cometiendo. Ha dicho claramente David Beizaga, los bloqueos serán a nivel de los nueve departamentos de Bolivia. Para la renuncia de los magistrados inconstitucionalmente prórrogados. No, estamos muy desacuerdos. No aceptamos y rechazamos las declaraciones del Tribunal Supremo de Justicia. Indica en días anteriores que su prórroga es legal. ¿En qué parte de la Constitución dice que la prórroga es legal? Nosotros hemos revisado a detalle las funciones de nuestra constitucionalidad. En ese sentido solo quiero compartir para que la población entienda un solo artículo de la Constitución. Donde claramente dice en su artículo 183. Las magistradas y magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato cesará en seis años. Y su periodo de mandato ha terminado el 31 de diciembre de 2023. Ahora que el Tribunal Supremo de Justicia diga que es legal su prórroga, no podemos aceptar como población boliviana. Sin embargo, durante estos días hemos visto también la complejidad que el gobierno de Luis Arce protege la prórroga inconstitucional de las y los magistrados en Sucre. En ese sentido, ya nosotros como dirigentes nacionales hemos cumplido con nuestra vindicación social y en este momento están evaluando en todo el país y nuestros compañeros de los departamentos de las regiones han concretado que la presión para que las y los magistrados cesen de sus funciones inicia la movilización el día lunes para adelante de cero horas, ¿no? Entonces, eso es en cuanto podemos concretar en esta mañana de hoy. Pero también queremos alertar lo que en algún momento hemos denunciado que el gobierno de Luis Arce estaba cifrando nuestros recursos naturales, que estaba vendiendo de ocultos las reservas de oro. Ahora hemos concretado que sin la aprobación de la Asamblea Legislativa ha firmado convenios con empresas chinas que no están bajo la constitución política del Estado. De manera directa, concreta, denunciamos y pedimos que la Asamblea Legislativa inicie con el proceso pertinente para tomar acciones legales cuando termine su gestión el gobierno de Luis Arce. Porque le faltan absolutamente 21 meses para que el gobierno de Luis Arce cese sus funciones y sea procesada por incumplimiento de deberes y por sacarse soluciones ajenas a la constitución política del Estado. Eso es en cuanto queríamos comunicar en esta mañana. En este momento, en pleno 2024, las organizaciones sociales leales a su pueblo, a su base y a la constitución política del Estado no tenemos ninguna debilidad. Mejor, nuestra lucha, nuestra humildad, nuestras movilizaciones pacíficas hemos mostrado durante seis meses. Desde agosto de 2023, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, seis meses de movilización pacífica con vigilias permanentes, con marchas, con concentraciones y en este último hemos sido gasificados en Sucre, como usted ha visto, cuando establecíamos nuestra marcha en vigilia pacífica. En ese sentido, las organizaciones sociales leales están más fortalecidas que nunca. Ahora, frente a eso, los operadores de la protección de la corrupción y los corruptos falsos dirigentes que Luis Arce se han inventado, como Lucio Quispe, como Esteban Alavi, como el prorrogado de la central obrera boliviana Juan Carlos Guarachi, anterior semanas han acarreado de los diferentes puntos del país a todos los que han sido exdirigentes datos veto sindical, han sido sancionados en sus comunidades, han acarreado a La Paz, haciéndole creer a los medios de comunicación a la población que supuestamente son las organizaciones que se espaldan al gobierno de Luis Arce. Pero es una falsa información que atraviesa el país. Las organizaciones sociales verdaderas, a partir de días anteriores, hasta las primeras horas del día lunes, demostrarán la reivindicación y la lucha social que siempre ha luchado en cumplimiento de la posición política del Estado. ¿Las organizaciones del día lunes bloqueó sin gaseteras, asimente, oriente, o solo propio? Efectivamente, esto es una convocatoria del pacto de unidad de las organizaciones sociales, leales a su base, leales a la población, pero sobre todo a la constitución política del Estado. Los bloqueos ya han iniciado en Santa Cruz, solo que también previeron hasta el día lunes en Potosí, en Oruro, en La Paz, en los nueve departamentos del país, paulatinamente en todo el país. Por lo tanto, el único objetivo y la finalidad de esto es luchar por la seguridad jurídica, no solo de las organizaciones sociales, sino de los nueve departamentos del país y de todos los ciudadanos de a pie. El hermano, que en este momento no tiene justicia en la provincia, en el municipio, en el departamento, en el país, es por causa de estos magistrados autoprorrogados y por causa del gobierno Luis Arce, que protege la injusticia y que protege la autoprorroga y que también protege las resoluciones de inconstitucionalidad que existen en el país. Por lo tanto, eso es en cuanto podemos dar a conocer. Bueno, en el caso de Cochabamba, nuestros compañeros dirigentes del departamento el día viernes, día de mañana, van a hacer conocer y a base de eso van a hacer conocer los puntos como corresponden. Nosotros, como dirigentes nacionales, estamos coordinando con todos los sectores del departamento y del país. ¿Cómo se hace el servicio de la ciudad de San Marcos y la ciudad de San Marcos y la ciudad de San Marcos? Bueno, lo que se está pidiendo respecto a las elecciones judiciales es una ley corta, inmediata, que le dé día y hora a las elecciones judiciales, que la Asamblea Legislativa apruebe un tiempo determinado, se eleccione, transfiera al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral, en marco a la ley corta de elecciones judiciales, con buque, lance inmediatamente las fechas establecidas de lo que corresponde a las elecciones judiciales. No podemos tener un país con autoridades inconstitucionales autoprorrogados y Bolivia no puede estar sin autoridades judiciales, ¿no? Por lo tanto, la ley corta definirá los mecanismos, las maneras como lo están debatiendo en este momento la Ley 144 en la Cámara Alta y en la Cámara Baja en la ciudad de La Paz. Bueno, va a haber reuniones de emergencia, reuniones de evaluación y análisis, ¿no? Porque son muchos aspectos de la inconstitucionalidad que está generando en este momento el país, ¿no? Por lo tanto, las decisiones que se vayan a tomar siempre va a ser en coordinación con los distintos dirigentes en diferentes sectores del departamento del país.